Música Amigos de Marca Guanajuato, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, soy Mayra Anguiano y nos encontramos en la Feria León 2022 en el área de Food Trucks y yo en estos momentos me encuentro con mis amigos de los Jochos del Arbide. Yamile, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están aquí, felicidades por emprender, por ser marca Guanajuato. Platícame cómo es que nació los Jochos del Arbide, ¿cuántos años tienen? Las Jochas del Arbide nacieron hace 10 años en la colonia del Arbide, por eso el nombre del Arbide. Fue una fundación porque el creador de ellos pensó, ¿por qué si hay hamburguesas de todo estilo, por qué no hot dogs? Entonces ha ido emprendiendo este estilo en donde va haciendo variaciones, sobre todo en lo que será el hot dog. Igual tiene variaciones en otros lados, pero el hot dog es como lo que más ha especificado. Y llevamos hot dogs desde zarzamora, con piña, chorizo a la mexicana. Bueno, ahorita es el que estamos manejando en la Feria del León, es el de arrachera con tocino, queso gratinado y cebollita asada. Ha sido todo un éxito, afortunadamente. Las invitamos a que nos acompañen en la zona ganadera, aquí por los puestos de la marca Guanajuato. Aquí en la zona de food trucks van a encontrar, bueno, gran variedad. Y por supuesto, van a estar nuestros amigos de los Jochos del Arbide. Yamile, invítalos nuevamente para que vengan y vénganse aquí a la feria para que disfruten los Jochos del Arbide. Pues los invitamos aquí a la Expo Ganadera, en la Feria del León. Igual aquí tenemos variaciones de todo tipo de comida, tenemos artesanías y muchas cosas que puedan hacer. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias Yamile. Nosotros seguimos recorriendo a todos nuestros amigos que son marca Guanajuato, aquí en la Feria del León 2022. Soy Mayranguiano y recuerda, si es marca Guanajuato, es bueno. ¡Gracias!